Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las presiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Bueno chicos, ya Mandana Chile sacó el comercial de Adopni, vamos a reaccionar. Llegó la hora de cuidar a tus mascotas Adopni favoritas con tu cajita feliz. Bueno chicos, eso es todo el video de hoy, recuerda dejar un like en la suscripción, adiós. ¡Gracias!